Radar Social El grupo de abogadas, las Amics, se fueron hasta SBC para compartir un poco de las compañeras de este mes. Radar Social Esta noche llegamos hasta SBC Los Cusis, donde tengo una mesa. 80% abogadas, las señoras que están acá son la ley en la ciudad. ¿Dónde está la ley? Aquí está la ley. Están celebrando las chicas, las Amics se llama este grupo, están celebrando las cumpleañeras del mes. Las quiero mucho, que mantengamos siempre unidas y que sobre todo la amistad está para todas ustedes. Que sean felices, que pasen un lindo día y que se dediquen a su felicidad. ¿Qué tal les gusta celebrar su cumpleaños con sus amigas? Mira, lo mejor, lo mejor de la vida. Un hermoso grupo que mucho tiempo estamos juntas. Yo no soy abogada, pero me encanta estar con ellas. Claro, se siente protegida, me imagino. Tantas damas abogadas, me muero. Bueno, desearle a todas mis amigas cumpleañeras que la pasen muy feliz. Que den gracias a Dios por regalarles un año más de vida y que siempre nos mantengamos unidas. Y bueno, disfrutemos de estos momentos, que la vida es una sola. Muchas felicidades, queridas amigas, querida Zulema, que ella es la organizadora y es la cumpleañera de este grupo. La te queremos demasiado, amiga. Muchas gracias por todo. Te deseamos a ti. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Radar Social. Y vamos a las amigas, que se llama este grupo, festejando y compartiendo un poco con las cumpleañeras del mes de agosto. Muchísimas felicidades. Chicos, ¿ustedes tienen algún grupo de WhatsApp así con un nombre peculiar, no sé, especial, digamos? Romina, Romina tiene. Siento que Romina tiene. Dígalo, dígalo. Son puros emojis. ¿Quién? No tiene un nombre claro. No va a tener un nombre claro. ¿Y qué emojis? Así que, Jorge... Eso también, ¿qué productor se va a quedar con la curiosidad? Decimos un emoji, de entre todos los emojis, ¿cuál? Uno. Uno solo que hay. Cuenta más o menos de qué. El diablito morado. La serpiente. No, ese no. La serpiente. No va con nosotras. Pero no dijo, no quiso decir. Bueno, a ver, yo tengo una pregunta. ¿De quién de ustedes tres es el cumpleaños más próximo? El mío es en enero, así que falta. El mío es noviembre. Septiembre. Entonces, viene el cumpleaños de Romina, así que seguramente nos vamos a juntar a hacer un junto, así como las amigas. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp y le vamos a poner un nombre, a ver qué nombre. Ya que no tienen, chicas, no puede ser que no tengan. Las gatas. No les creo a ustedes dos. Las chiquirindenguis. Chiquirindenguis. Bueno, Rami, entonces andá pensando en un nombre para hacer un grupo para tu cumpleaños. ¿El cuánto de septiembre es? 21 de septiembre. El 21 de septiembre. Día del amor. Romy tira la casa por la ventana. Romy tira la casa por la ventana. Romy, les cuento que tira la casa por la ventana. Siempre me ha invitado todos los años a su cumpleaños, así que me imagino que nos va a sorprender este año. Y Alfred nos va a regalar las fotos de mi cumpleaños. Exacto. Ya se probó en vivo y en directo. No hay cómo pueda decir que no. No puedo decir que no. Romina, pero quiero invitación nomás, no solo de fotógrafo. Claro, vos sabes que siempre. Y nada de invitación digital. Él quiere invitación. Y un pedazo de torta más grande por el servicio. Bueno, ahí nos olvidamos de las Amix, chicas. Ahí estaba festejando las cumpleañeras del mes. Creo que por ahí, día de alguna, creo, no sé, estaba mi ex-suegra por ahí. Ah, para dar un saludo, Peque. Le mando un saludo a mi ex-suegra. Pero todavía le tengo cariño. Fue buena conmigo. Y bueno, fue una muy buena cena. Se nota que todas se llevan muy bien. Hay muy buena energía. Y escogieron un buen lugar, obviamente, SBC. Así que bueno, felicitarlas y que cumplan muchos años más. Y que sigan pasándolas juntitas así el grupo de las Amix. Bueno, entonces, felicitar a las Amix. Seguramente, como ellas, deben haber un montón de gente que igual se reúne a celebrar las cumpleañeras del mes. Porque a veces es complicado ir una vez por semana a celebrar los cumpleaños de las distintas amistades. Así que juntan, hacen una sola fecha y a celebrar todos los cumpleaños del mes. Así que esperemos que en septiembre podamos todos disfrutar del cumpleaños de Romina y ver quién más se une a esa actividad. RADAR SOCIAL RADAR SOCIAL RADAR SOCIAL RADAR SOCIAL RADAR SOCIAL